Buenas tardes señores, temperatura en Lima, Massachusetts 76 grados, tal vez el último o uno de los últimos días que volvamos a ver con ese tipo de temperatura, miren que belleza. Así es que aprovechar los mangas cortas porque será el último con una temperatura de 74 grados Fahrenheit, equivalente a 23 grados Celsius, está rico. Saben que ya básicamente estamos en los días finales del otoño para que se mueva hacia el invierno. Así es que quise aprovechar porque tal vez es el último día calientito y entonces pues nada, ustedes tranquilos por ahí, yo cogiendo lo suave, bendiciones, miren que belleza. No yo, sino el parque, toda la casita allá atrás. Bueno, ahí nos vemos, bye bye. Disfruten su día. Rubén, el viejito calvo, bendiciones.